Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que les estés viendo mi vídeo, este un vídeo final de parte de Cibravex Views yo les vengo a explicar algo más para que puedan hacer un poquito más de daño que se llama la temática de los campos de área, que consiste en esto, hay campos de área que invocan algunos invocadores o algunos guerreros magos específicos, como ejemplo Lena que es una maga invocadora que se destaca por esto, tiene habilidades cuando invoca a expert, por ejemplo si usamos a ruby que lo tenga cualquier aliado, nos aumentará un campo de restencia a enemigos y aliados 50%, con golem de tierra 50% y con tetraselfie restencia a todos los enemigos y aliados, lo cual mucho nos ayuda, pero lo que si nos ayuda de magia de invocación en los campos de área que hace Lena, es este, su daño límite, que a nosotros nos da resistencia a fuego 50%, pero al enemigo le da un break de 25% de resistencia a menos de fuego, ejemplo, si nosotros tenemos un break de 135 como el que hace Reverta, con esto haremos un Imperil de 160% y haríamos más daño, y tenemos a Luis, que con una habilidad que se llama motor de ignición, nos da un campo de área 25% más de daño, y recuerden que Reverta no solo debuffa haciendo 35%, sino que nos potencia 45% el daño de fuego, con el 25% del Imperil extra sería un 70% de Imperil de daño de fuego, más 160% de debuff, y recuerden que si por casualidad lograron sacar a Bam, al Bam Neo Vision, que debuffa con su super límite 160%, será un debuff de 185% de fuego, imaginen el daño que pueden llegar a hacer con esa combinación, pero les voy a mostrar como hacer que los campos compaginen muy bien, primero hay que tirar siempre el límite de Lena, y usar la habilidad de Luis, porque si usamos antes a Luis, Lena con su límite va a comerse el campo, porque recuerden que el de Luis es individual, y el de Lena es dual, así que les voy a mostrar primero, activamos el límite de Lena, nos va a invocar los dos campos, que se los voy a mostrar, siempre selecciono el campo de arriba, el botón rojo, el azul, que es el nuestro, para que le diga a la zona enemiga, 25% de resistencia a fuego, y nosotros aumenta el daño de fuego, la resistencia a fuego, 50%, pero antes de invocar el campo de Luis, vamos a hacer algo de, vamos a jugar un poco con reberta, vamos a darnos el imperil de fuego, solo el imperil de fuego, ahora mis unidades no están casi equipadas, solo tiene su katana, y elena, algo tiene nomás, una katana y su propia espada, vamos a romperle katana con inversión profunda, y con elena vamos a hacerle triple BS, solo tiene un imperil de fuego ahí, vamos a hacer daño de fuego, con Luis vamos a defender nomás, sobran, hicimos 26 mil millones, ahora, lo que si, el límite del imperil de elena, dura 10 turnos, el de Luis, su campo de aire de fuego, dura solo 3 turnos, y miren, ahora combinamos el campo de Luis, y miren lo que tenemos, el enemigo sigue con el imperil de 25%, que nos da el campo de elena, y ahora tenemos, la bonificación de daño extra, que nos da el campo de Luis, ahora vamos a hacer lo mismo señores, con elena, vamos a dejar en defensa, porque si usamos el límite, vamos a borrar el campo, y atacaremos con Kaito y elena, recuerden que hicimos 26 mil, con Reverta ponemos en defensa, y ahí hicimos, más daño señores, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer una cadena, vamos a apoyar esto, vamos a darnos ataque, y con elena, de vuelta hagamos una cadena, y ahora, atacamos de vuelta, recuerden que ahora nos buffamos con Reverta, hicimos un pelín, un poquitito más de daño, y ahora señores, con la cadena que vamos a hacer con Reverta, haremos más daño todavía, porque entre más larga hagamos las cadenas señores, significa que más daño podremos hacer, muy bien señores, ahora atacaremos, vamos a dejar en defensa, porque después el campo de Luis seguirá, el de elena seguirá, de la cuenta de tres, atacaremos primero con Reverta, que Reverta no está equipada señores, solo está para que haga la cadena, acá no está equipada, no está para hacerle full daño, sino está para mostrarles como va variando el daño señores, en la cuenta de tres, dos, uno, ya, hagamos primero, y atacamos para continuar la cadena, como verán, la cadena si ayuda a hacerle más daño, porque entre más largas son las cadenas señores, también más daño podemos hacer, como verán, el campo de Luis ya se fue, les voy a mostrar que pasa señores, si nosotros mandamos primero a Luis, y no a Lena, mandamos el campo de Luis, mandamos de vuelta el límite a Lena, y vienen a ver qué va a pasar, exacto, este fue, el aumento del parámetro de fuego, que nos daba Luis, porque lo hicimos al revés, así de esta forma señores, lo van a poder invocar siempre bien, y así pueden hacer más daño, pueden hacer que sus unís, hagan más daño, y el enemigo reciba más daño, bueno señores, espero que les haya gustado la guía, díganos con todos si quieren que, si tienen alguna duda, quieren que siga explicando, si quieren que use, más invocadores, para explicar todos los campos de área, esto es una guía, para ayudar a toda la hermosa comunidad, de Final Fantasy, que me ha apoyado en todo este gran camino, en fin, yo soy XM, les mando saludos desde Argentina, y hasta la próxima,